Once de la mañana, cuarenta y dos minutos, y ya que estamos hablando de diálogo, Claudia, los que necesitan o los que están teniendo un diálogo precisamente sobre qué hacer son los integrantes del Partido Verde. Esta mañana oímos en estos micrófonos a la exalcaldesa Claudia López, quien renunció a la colectividad y dijo que al partido lo tiene secuestrado el petrismo. Y uno de los integrantes más petristas del Partido Verde, pues por además, históricamente por cuenta de su papá y la relación que han tenido con el presidente Gustavo Petro, es el senador Inti Asprilla. Y por eso saludo hasta ahora al senador Asprilla, que se encuentra en los micrófonos de Mañanas Blue. Senador Asprilla, bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo. Y vamos a ver cómo nos va en este diálogo con ustedes. No se vayan a levantar los taches, Inti, acá, porque la idea es poder estar dialogando entre las partes y polarización. Hagamos el compromiso mutuamente. Correcto. Senador Asprilla, eso que dijo la exalcaldesa Claudia López, que al partido lo tiene secuestrado el petrismo y que por eso hay un sector que se va. Usted, que es uno de los más grandes representantes del petrismo, precisamente históricamente, desde que estaba en el Consejo de Bogotá y cuando su papá trabajó con el presidente Gustavo Petro, ¿qué responde ese sector? Ese sector que dicen que tiene secuestrado al partido, que usted es uno precisamente de los exponentes. Bueno, a ver, vamos por partes. Lo primero es que yo creo que esta renuncia de Claudia López y los términos en que hace esta renuncia es el primer paso para la conformación de lo que debería llamarse el partido oportunista. Lo voy a decir porque creo que es una renuncia oportunista. Los hechos públicamente conocidos los reconocemos todos como graves. Es doloroso para el país. El gobierno tiene que asumir las responsabilidades como lo ha venido haciendo y nosotros como partido tenemos que asumir unas responsabilidades. Y de ninguna manera asumir esas responsabilidades es escurrir el bulto y lavarse las manos ante un partido que quiera o no ella reconocer. Pues es un partido que le ha servido para su carrera política. Claudia López se vanaglorizó y se ha autoproclamado varias veces como una líder natural del partido de Alianza Verde. Y creo que no es, digamos, leal autonombrarse capitán del barco y saltar del barco precisamente cuando está en un momento de dificultad porque nadie niega que lo que está pasando en este momento es un momento de dificultad muy grave para el partido. Es la peor crisis de su historia. Y esto tendrá que llevar a que nosotros asumamos unas responsabilidades como partido. Es además doblemente oportunista también porque lo que hace Claudia López es echarnos agua sucia a quienes hemos venido acompañando un proceso progresista que parte de ese proceso progresista es finalmente la victoria del hoy presidente Gustavo Petro. Y nosotros no estamos con Gustavo Petro propuestos ni nada por el estilo. Yo acompaño la causa progresista básicamente porque soy progresista, digamos, de cuna. Sí, bien sabía, yo soy hijo de militantes de izquierda, soy hijo de personas que sufrieron la persecución, la tortura en este país por ser de izquierda. Llegué a la política no, digamos, posando una cosa y después siendo otra cuando fui electo. Yo fui electo por primera vez representante de la Cámara de la misma manera que fue electa la exalcaldesa Claudia López, senadora. Y nunca, digamos, oculté que tengo una ideología progresista. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues que Claudia López, en su afán presidencial, en su afán electoral, quiera escurrir el bulto negando, digamos, una responsabilidad que todos tenemos que asumir, es que lo que está pasando es muy doloroso para el partido. Y en ese orden de idea lo que nos hemos dicho es al partido le corresponde asumir esa responsabilidad como efectivamente hoy lo dijo el senador Ariel Ávila, nosotros también lo estamos diciendo, el partido tiene que activar todos los mecanismos para asumir esa responsabilidad en la medida que se vayan confirmando posiblemente estas acusaciones graves por parte de estos dos señores. Claro, pero pues uno está en libertad, senadora Esprilla, de estar donde uno quiera y en el partido que uno quiera. Ella decidió que se quiere ir porque no le gustó el escándalo en el que se han visto involucrados algunos militantes de su partido. Ahora, creo que queda en una encrucijada Angélica Lozano, ¿no? No sé si usted considera que ella también debería renunciar a su curul. Pues yo lo he dicho, miren, Claudia López en el tono que hace su renuncia quiere indilgarnos responsabilidades sobre una situación que efectivamente tenemos una responsabilidad de tipo político. Entonces cuando uno asume un proyecto político, uno responde por ese grupo político. Uno no puede responder que una persona vaya a hacer algo indebido antes de, uno no puede saberlo. Pero en el momento que hay algo indebido, tiene que actuarse. Lo que hizo, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, tan pronto se empezaron a confirmar las denuncias periodísticas sobre el caso de corrupción de los carrotanques, se paró al señor Olmedo. Y no hizo lo que sería la práctica tradicional cuando uno piensa que el gobierno estuviera metido en un entramado de corrupción que es el tape-tape. No, todo lo contrario. Le llevó allá a Carlos Carrillo para que investigara todo lo que había pasado en la unidad. Lo mismo nosotros tenemos que hacer como partido. Tenemos que, en la medida en que se confirmen de alguna manera estos testimonios por parte de los señores, pues tendremos que actuar disciplinariamente y tendremos que darle la cara al país sobre el experimento fracasado que sería esta convivencia de diferentes sectores ideológicos en un escándalo que a todos nos duele. Entonces, claro que uno es libre de renunciar y de estar donde uno quiere estar. Pero en la medida que uno va asumiendo roles de liderazgo al interior de un partido, no es correcto de ninguna manera abandonar el barco. Y creo también que si la senadora estuviera absolutamente comprometida con ese proyecto, y esto lo digo, digamos, también quiero hacerlo con cierto respeto, pero si hubiera una verdadera indignación, pues entonces renunciaría su círculo cercano de congresistas. Pero mire lo que están planeando ellos, ellos planean. Primero hacen una renuncia echándonos agua sucia, que yo soy, se lo digo a Claudia López, yo no voy a permitir a ella que me diga que yo estoy con el gobierno de Gustavo Petro por puestos o por prendas, todo lo contrario. En su momento, mire, cuando Angélica Lozano, que también miente a Angélica Lozano, diciendo que desde el comienzo pidió la independencia, eso es falso. Si Angélica Lozano quería ser presidenta del Senado con los votos de la coalición del gobierno, y cuando estaba de candidata, no hacía sino reafirmar la historia común que tenía con el progresismo y con el pacto histórico, a pesar de diferencias que se habían dado. Y yo, que tuve en su momento que bajarme de la candidatura presidencial, un hecho que también es de público conocimiento, fue doloroso desde el punto de vista, digamos, emocional para mí, seguí apoyando al gobierno de Gustavo Petro. Yo no estaba, que ahí lo apoyo porque ahí la posibilidad de una presidencia. No, no se dio la presidencia y seguí en la causa defendiendo al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, claro que ser libre, pero a la medida que se va avanzando y se van asumiendo posiciones de liderazgo, uno tiene que asumir esas responsabilidades. Y no creo, y creo que también se ha dado cuenta de eso la exalcaldesa Claudia López. Escurrir el bulto nunca es una buena opción. Pero, Senado... Y la ciudadanía se ha dado cuenta de eso. ¿No le parece que esto era necesario y puede ser positivo para el mediano plazo del partido? ¿Por qué? Yo estoy con usted. La división no es por el caso de corrupción, sino al final es el sinceramiento. Un sinceramiento de una parte del partido que apoya el 100% de las ideas del gobierno, o el 90%, y otra parte que acompaña con muchos peros. ¿No le parece que esto era necesario depurar al partido para que se defina de un lado o del otro pensando en el mediano plazo? Bueno, digamos, es que vamos a tratar de llevar esta discusión un poco por partes y organizarme. Lo primero, también que es de público conocimiento. Esta crisis del partido de Alianza Verde ya se avizoraba desde hace meses. El primero en proponer una solución pacífica, democrática y consensual al interior de la Alianza Verde fui yo. Quien propuso la decisión o el divorcio verde fui yo. Y no lo propuse echándole agua sucia a Claudia López o a Angélica Lozano o tratándola de manera despectiva a pesar de que hemos tenido, digamos, todo tipo de encontronazos y de diferencias en nuestra vida política. Le dije, no, mire, esto es una cosa de lógica política. Es que no podemos estar en un mismo partido personas como Katy Jubinado, Claudia López, por un lado, JP, y personas que defendemos un proyecto de izquierda. Entonces, lo que yo les decía, mire, a mí quién se queda con el nombre del partido de Alianza Verde es lo de menos. Si me tengo un que ir yo, me voy. Además, porque entre otras, también es bueno que lo sepan los ciudadanos. Jurídicamente, los únicos que tienen una posibilidad seria de presentar una decisión somos quienes pertenecemos a la tendencia progresista, porque el partido verde hoy en día, Alianza Verde, se formó por una fusión entre el movimiento progresista encabezado en ese entonces por Antonio Navarro y por el padre Guillermo Azpilla, que en paz descanse, y lo que era el partido verde. Y la única tendencia reconocida congresionalmente somos nosotros los progresistas. Y lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral es que para hacer una decisión viable tiene que demostrarse que se está constituido como tendencia. Eso no es que de la noche a la mañana amanecí, no, entonces nos vamos. Eso tiene también unas condiciones y unos requisitos jurídicos. Entonces, es sano que se dé, yo lo venía diciendo, es sano, esta depuración hay que hacerla, pero lo que no es sano es la forma como se hace. Por eso también digo que la alcaldesa Claudia López es doblemente oportunista. Es oportunista, primero, porque salta del barco en un momento de crisis aprovechando una coyuntura. Y es, además, doblemente oportunista porque salta echándonos agua sucia a nosotros en una posición que no se la vamos a permitir. Porque a mí sí que me demuestre, Claudia López, que yo estoy, que yo acompaño a Gustavo Petro por puesta de una cosa de esas. No, todo lo contrario. Yo acompaño al gobierno por convicción. A mí, vuelvo a decirlo, mire, cuando hubo esa situación tan compleja de la presidencia, yo tuve una discusión muy fuerte con el presidente Gustavo Petro. Porque a mí, en términos de justicia idealista, se me hacía que no era posible que la persona que más había sido el palo en la rueda para que Gustavo Petro fuera presidente en el interior del partido quisiera aprovechar las medidas del poder siendo presidenta. Pero claro, ya tenía unas mayorías. La lógica electoral demostró que NAME, mientras nosotros estábamos en esa disputa, se fue moviendo sigilosamente y muy hábil para consolidar un bloque entre el Centro Democrático, Cambio Radical, buena parte del Partido Conservador, una parte pequeña del Partido Lidario y otra parte del Partido La U para ganar. Y entonces, ¿qué hice yo? Renuncias a la candidatura. Entonces, lo que yo digo es, es sano, pero lo que no es sano son las formas. Porque yo, que soy una persona tan confrontacional en la política, he tratado. Y por eso también me fastidia mucho lo que está pasando. Yo le he dicho a Cati Jubinao, Angélica, mire, nosotros podemos arreglar esta situación civilizadamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo, que soy confrontacional en público, con ellas trato, digamos, en la charla personal de decirles, tratemos esto de buena manera. Y lo que siempre recibió primero es un ataque de ellas. En primer lugar, cuando propuse la decisión, el ataque de quién fue? De Cati Jubinao. Les dije a ellas, mire, esta situación es grave, miremos cómo la resolvemos. ¿De quién recibió un ataque? ¿De quién recibimos un ataque? De Claudia López. Entonces, es sano que se dé, pero no es sana y no es coherente la forma en que lo hace la alcaldesa Claudia López. Pero mire, usted dice que ha hablado con Cati Jubinao, con Claudia López, Angélica Nozano, este sector que es como el que se opone en cierta medida al gobierno nacional y que son los que piensan que el petrismo los tiene capturados, que tiene capturado el partido. ¿Quiénes son el otro sector? Senadora Esprilla, porque usted es uno de ellos, por supuesto, y por eso estamos hablando con usted. ¿Quiénes más quedan en ese sector cabalgando al lado suyo? Mire, está el representante Santiago Osorio, la representante Marta Alfonso, y ahí hay personas, digamos, que tienen un compromiso, no, digamos, no una emotividad como la que yo tengo para acompañar al gobierno, pero que quieren seguirlo acompañando, como por ejemplo es el caso del senador Ariel Ávila, ¿sí? Pero la gran pregunta, quienes han hablado de una escisión y la han presentado en discusiones internas, públicas e internas, hemos sido nosotros en términos respetuosos, porque también es bueno que, digamos, darle este dato a la ciudadanía, una escisión se traduce en términos políticos y en lenguaje un poco más común en un divorcio en buenos términos. Usted en política, en la realidad política y jurídica de este país, usted no puede divorciarse a las malas. La única manera de extindir un partido es la votación de las dos terceras partes de su órgano de dirección nacional, que es un poco el equivalente a su junta directiva. ¿Sí? Entonces, si usted pretende lograr una decisión insultando al otro, pues obviamente no lo va a lograr. Entonces, ahora tenemos una complejidad y es que en estos términos la decisión se vuelve cada vez más compleja porque nadie quiere aceptarle la tesis a la alcaldesa Claudia López y a su tendencia que es que los que se quedan son malos, petristas, no sé qué, bla, 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 y todo ese tipo de términos peyorativos que ella utiliza y los que se van son, mejor dicho, la pureza del Partido Alianza Verde. Permítame, senadora Esprilla, porque precisamente sobre eso que usted está hablando de la decisión, nuestra compañera María Camila Roa estaba en la rueda de prensa que estaban entregando sus compañeros de bancada de la bancada del Partido Verde hablando sobre cuál era el rumbo que iba a tomar o cuál es el rumbo que va a tomar María Camila la colectividad. ¿Qué dijeron allá los colegas y compañeros de bancada del senador Esprilla? Hola, Camila, pues es que mire que el senador Esprilla lo definía muy bien. En realidad no son dos grupos en la Alianza Verde sino que hay uno tercero que encabeza el senador Ariel Ávila más de pronto hacia el lado de los que se alejan de Claudia López. Él estuvo aquí en la sala de medios del Congreso con Antonio Sanguino, dirigente de la Alianza Verde, ex senador y con Julián Triana, el concejal, con otros dirigentes de la colectividad y le pidieron a la dirección, a esa dirección colegiada que expulse inmediatamente a Sandra Ortiz y a Iván Name para que ellos puedan permanecer en el partido. El senador Ariel Ávila dijo que ellos van a establecer una especie de condiciones para permanecer, para hacer reverdecer la Alianza Verde pero que no consideran que renunciar sea la solución para dejarle el partido a quienes lo estarían afectando con estos escándalos de corrupción. ¿Qué pasó, Camila? Y se generó, de hecho, hay un pequeño choque en la rueda de prensa que exigen la salida de Sandra Ortiz y de Iván Name pero no de Carlos Ramón González y recuerde usted que ellos, puntualmente Antonio Sanguino e incluso el senador Ariel Ávila se dice, serían cercanos al dirigente verde que hoy está en la Dirección Nacional de Inteligencia y ellos dicen que es que de él todavía no hay pruebas concretas entonces les decíamos pero es que las pruebas concretas no hay de ninguno ni de Sandra Ortiz ni de Iván Name y entonces ahí terminaron diciendo que lo aplican entonces para todos que alrededor del cual haya cuestionamientos y se confirme que están involucrados en este escándalo de corrupción entonces que se ha expulsado de la colectividad escuchen ustedes como lo dijo el senador Ariel Ávila son discusiones que tienen relación pero son distintas que hay una situación de corrupción que hay que atacar que hay que enfrentar con responsabilidad política en el gobierno y en el partido de dos personas del partido en el caso del partido son dos manzanas podridas por supuesto y hay que estirpar ese fenómeno esa amenaza la corrupción es una amenaza permanente sobre todas las fuerzas políticas y sobre todo el aparato público ese que está hablando ahí es con quien hablábamos ayer el ex senador Antonio Sanguino pero ahora sí vamos a oír las palabras que decía usted María Camila del senador Ariel Ávila es un requisito en esta carta que estamos metiendo se expulsa el presidente del congreso a la señora Sandra Ortiz y a los demás que vengan salpicados y nos permiten crear estas comisiones para nosotros entregarle esa información a la justicia pero esto ya no es un único tema de independencia eso no nos soluciona el problema a nosotros y entonces escuchábamos ahí como ellos también decían que la independencia la declaratoria de independencia no es una solución y pues Antonio Sanguino decía que el que la promovía era Iván Name pero entonces ahí también está el cuestionamiento Camila de que independientemente de donde salga la iniciativa o la propuesta de declararse en la independencia al gobierno el punto es que hoy el partido alianza verde está declarado de gobierno y el gobierno está en medio de estos escándalos de corrupción que como dijo el profesor Andanus Mokus en su carta pues no tienen sentido y no van en concordancia con lo que es el objetivo o con la razón de ser del partido alianza verde Camila para el cierre no solo hicieron esa solicitud sino que todos coinciden en que Iván Name tiene que retirarse de la presidencia del Senado porque no es conveniente que le esté enfrentando ese proceso y se tenga que dedicar a defenderse mientras está al frente de la Cámara Alta presidiendo el Senado y dicen que se le va a volver inmanejable la presidencia del Senado en lo que queda de legislatura que son poco menos de seis semanas Gracias María Camila y senadora Esprilla entonces para despedirlo ¿Cómo o cuál es su interpretación de esto que acabamos de oír sobre esa otra facción del partido verde en donde están Antonio Sanguino y Ariel Ávila entre otros? Yo no hablaría de otra facción porque digamos con Ariel Ávila y con Sanguino han habido muchos más puntos de entendimiento respecto a lo que es el apoyo al gobierno de Gustavo Petro yo creo que Ariel hace lo correcto ¿sabe? Ariel dice nosotros asumimos esto institucionalmente le pedimos al partido que actúe institucionalmente yo también lo he dicho o sea estas acusaciones son supremamente graves hay que esperar que se venen unas pruebas para poderlas confirmar pero también es una cosa clara y eso también lo quiero dejar digamos expresado de una manera diáfana a sus oyentes una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal en la responsabilidad penal hay unos requisitos que son mucho más estrictos la responsabilidad política o disciplinaria los requisitos son menos estrictos en la medida que si llegan a darse una confirmación con pruebas además de estos testimonios de estos dos señores pues obviamente que el partido tendrá que actuar y tendrá que actuar el comité de ética y no podrá el comité de ética actuar en tres cuatro cinco meses no el comité de ética tiene que establecer plazos razonables para actuar realmente si hay pruebas que confirmen lo que se está diciendo o de una mayor un mayor grave certitud o de veracidad a estos testimonios de estos señores pues tendría que hacer por ejemplo la suspensión provisional con miras a la expulsión eso es un tratamiento digno e institucional de una crisis que nos compromete a todos como partido no es digno no es institucional lo tengo que interrumpir porque me tengo que ir con las noticias del mediodía me encantaría poder seguir hablando con usted pero tengo que irme a las regiones a ver lo que está pasando en el país y aquí ya me están empujando con el reloj así que me disculpa que lo haya interrumpido pero le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con nosotros bueno muchas gracias a la interrupción le mando un saludo especial nos vamos con las noticias